Y desde Potrerillos, en el día de hoy quiero que conozcas el residencial Los Olivos y su hermosa casa modelo disponible desde 120.000 con terrenos desde 500 metros. Acompáñenme a conocerla sus hermosas características, unos elegantes acabados y sobre todo lo espaciosa que es esta casa. ¡Vamos! Si hay algo que me gusta de este diseño de residencial Los Olivos es precisamente la amplitud que tiene el área familiar. Estos señores es el área de sala comedor. Como siempre digo, este tipo de casas son mis favoritas. Es un diseño tipo americano porque es abierto, no hay tantas paredes y eso le permite a la familia compartir en múltiples áreas. Como puedes ver aquí tienes el área de sala comedor de acuerdo a como la quieran diseñar, acomodar o decorar. Y aquí tenemos una puerta doble que da paso a una terraza lateral, que la terraza es amplia y cumple con la funcionalidad perfectamente. Y acá entonces tenemos una cocina que tiene la particularidad de ser una cocina rectangular. Y mire acá tenemos un sobre de granitos sobre desayunador y acá tenemos la barra de trabajo en cocina, también trabajada en granito con los muebles en color blanco. Y hay algo que me gusta mucho, estos detallitos, verdad, que se han cuidado mucho en la construcción de esta casa. Toda la grifería es en color negro y la herrería de los muebles de cocina también son en color negro. Tenemos las características adicionales muy favorecedoras, que es una lavandería cerrada. Como pueden ver tiene una pileta sencilla, pero es una lavandería cerrada que le permite entonces a la familia inclusive ocuparse de esas tareas de lavandería en horas de la noche. Tenemos acá tres habitaciones y dos baños, sala, comedor, cocina. Miren, este pasillo es muy amplio. Me gustaría señalar que este espacio que está aquí es un nicho, que este nicho se puede trabajar con un mueble para colocar sábanas, toallas o libros, lo que necesiten, verdad. Se cuenta con el espacio que es lo realmente importante. Acompáñenme a ver esta habitación. Esta es una habitación, cuenta con excelente iluminación. Tenemos el espacio para closet. Como lo digo, todas las puertas y la herrería es trabajada en color negro. Miren acá todas estas chapas son en color negro, puertas blancas. Tenemos acá una segunda habitación que viene a ser la habitación principal. Observen, tenemos acá entonces lo que es la salida eléctrica para el aire acondicionado. Una amplia habitación principal. Acá tenemos los muebles. Nuevamente tenemos el mismo patrón. Color blanco con herrería en color negro. Y el baño. Quiero que pasen, véanlo, conozcan. Revestimientos, piso a techo, grifería color negro. La pileta de lavamanos es muy elegante, bonita con su respectivo mueble. Y ahora vamos a conocer la última de las habitaciones. Es esta a la que estoy entrando acá. Igual tenemos el espacio para closet y los espacios son similares con la otra habitación secundaria. Tenemos un baño adicional que es el baño compartido. Acá lo pueden ver. Y acá los revestimientos van a la altura de 1,85. Y cerrando esta puerta, cerramos este video de Residencial Los Olivos ubicado en Potrerillos. Tenemos cuatro unidades disponibles para la venta. Una de ellas pronta entrega. Si necesitas más información o quieres agendar una visita para conocer esta hermosa casa modelo, no dudes en contactarme. 6264-1818.